La sonrisa de estos pequeños fue lo que atrapó a Pablo. Tenía que hacer algo por ellos. ¿Ves cómo les falta lo primordial, que es la educación? Ellos se sienten esclavos. Entonces fue cuando nos pusimos en marcha ese proyecto. Vamos a darle la primera educación. Y para tener una educación es una escuela. Entonces yo me puse con manos, alma y cuerpo con este proyecto y dije, ¿cuánto cuesta construir una escuela? Y me dijo, 50.000 euros. De ahí que se lanzara a poner en marcha un proyecto solidario, un cuento que contiene valores como la amistad, la superación personal, el esfuerzo o la generosidad. El dinero recaudado se destinará a construirles un centro educativo. Muchos lo conocen, conocen el proyecto, ya las obras han empezado y la verdad que lo viven un poco con qué pasará de aquí a un corto plazo, porque ya se está construyendo la escuela. El cuento es formativo. Su precio, 5 euros. Y su fin, solidario. Es decir, si es un buen regalo, yo invito a que sigamos regalando eso. Muchas empresas se han ido acercando para sus trabajadores. Entonces, en regular este año de regalar una botea de vino, o también la botea de vino, pues regalar conjunto el cuento. Un cuento con un mensaje claro. Solidaridad con los de cerca y con los de lejos. El simple gesto de comprar estas Navidades el cuento no me gusta la verdura, mantiene la sonrisa de estos pequeños.